¡Gracias! 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 Las pavos y los pinares, que se ven sus pocos, que están dormidos en todo el gris. Tierra y lucha nombres, ríos de pata, sal de la batería, que en tu cuerpo te desplazas. Tierra y lucha nombres, ríos de pata, sal de la batería, que en tu cuerpo te desplazas. Es mi bella, lucha nombres, ríos de pata, sal de la batería, que en tu cuerpo te desplazas.